Ven, asiste y participa en la inauguración del Estadio Municipal, que orgullosamente llevará el nombre de Santa Lucía Cozumalhuapa, obra que beneficiará a todos los deportistas del municipio. Domingo 10 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, con la participación de El Indio Más Indio, Luis Burcia. 10.30, ceremonia de inauguración, 11 de la mañana, inicio del encuentro deportivo, FC Santa Lucía Cozumalhuapa recibirá a Deportivo La Gomera. A la 1 de la tarde, el encuentro de la selección de veteranos de Santa Lucía Cozumalhuapa versus las estrellas del fútbol nacional. Y finalizando con los conciertos musicales del Grupo, el Clubo, el Clubo y Viento en Contra. Entrada gratuita, entrada gratuita, invita el ingeniero Rolando Guzmán, el alcalde amigo de todos.